El pasado fin de semana, en el auditorio de la Municipalidad del Cantón Biblián, con la presencia de autoridades provinciales y cantonales, y bajo la organización del Ministerio del Interior y el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, se desarrolló una capacitación sobre prevención de bebidas alcohólicas y cigarrillos a menores de edad. Este evento fue dirigido a propietarios de licorerías, tiendas, abacerías, nightclubs y locales que expenden bebidas alcohólicas y cigarrillos, a fin de que conozcan los riesgos que conlleva vender estos productos a menores de edad y la consecuencia que se producen en los jóvenes. Una de las peores blancas sociales que tiene la sociedad entera en el mundo es el alcoholismo. Vean lo que ocurre. Tense una vuelta por los parques lineales de Azores, de Cuenca, de Biblián, que voy aquí. La venta de alcohol y cigarrillos no debe hacerse a menores de edad, ya que los jóvenes toman rumbos distintos a la educación, deporte y otros aspectos de desarrollo en la sociedad. Más bien se dedican al mundo de la droga y el alcohol, destruyéndose a sí mismos y a sus familias. Por ello, la sociedad debe unirse para luchar con estos males que se encuentran latentes en la actualidad. Lo preocupante de esta situación es que nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, no están derrumbados por el camino del tiempo. Con este tipo de eventos se pretende rescatar los valores que se encuentran en las familias, dejar de lado el consumo de sustancias estupefacientes, porque acarrean accidentes automovilísticos y de diferente índole hasta la muerte. Es sumamente necesario, señores, que ustedes se sumen a este propósito. Este tipo de capacitaciones se encuentran dentro del proyecto de seguridad integral y se están implementando en todo el país para mejorar las problemáticas que se destacan actualmente en los jóvenes, principalmente priorizando a la niñez y juventud, ya que son más vulnerables a las adicciones. Para Telediario reportó Adrián Sánchez.